wey suena muy diferente cuando hablan inglés wey me prende demasiado me prende wey como hablan inglés wey anda voy a ir a los dos meses me pone un poco cachonda wey suena muy diferente cuando hablan inglés wey me prende demasiado wey me prende wey como hablan inglés wey anda voy a ir a los dos meses me pone un poco cachonda para hoy provecho no